Empezamos con el primer juego, que es Deletreando con Velocidad. De este primer juego de Deletreando con Velocidad, cuatro van a pasar directo al juego final de Spelling Bee y tener la oportunidad de ganar la primera temporada. Mucha suerte a todos. Iniciamos de una vez con Irene. Me toca ser la primera en deletrear en el hexágono y la verdad eso me hace sentir bastante nerviosa porque siento que tengo toda la presión de hacer bastantes palabras porque no sé cuántas van a ser los otros. Bien concentrada y a Deletreando. Su palabra es agudo. Agudo. A-G-U-D-O. Agudo. Correcto. Dulce. Dulce. D-U-L-C-E. Dulce. Correcto. Nueva. Nueva. N-U-E-V-O. Incorrecto. Lo correcto es N-U-E-V-A. Nueva. Bueno, pero está bien, está bien. Son los nervios. Así me pasó en el octavo, que está en el octavo y me tocó la fuera de ensayar. Iba tan rápido que mi mente automáticamente dijo la O y dije nuevo. Pero está bien, voy a tener una oportunidad más en el otro juego. No era nuestro mejor amigo, pero aún tenemos posibilidades de continuar. Bueno, por lo menos ya no lo voy a ver más. Por lo menos ya no lo vamos a ver más. Pero sí nos vamos a ver más nosotros con Irene en el resto del programa porque hay más posibilidades de quedar en la final. Dos palabras, Irene. Así iniciamos. Toma asiento. Está bien. 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 Siguiente participante en tomar el hexágono para sus 60 segundos. No worries. José Gabriel. La experiencia me ha parecido muy bonita porque he aprendido a confiar más en mí mismo y he aprendido a manejar cuando pierdo. Y mi mamá me ha dicho que esto es un juego y no siempre se gana. A lo que Dios quiera. Cuando íbamos a jugar letra a letra knockouts y Javier estaba en mi equipo y para que yo dijera la letra automáticamente, cuando el de la derecha la decía, él me hacía y yo me reía carcajadas. O sea, a ver el programa. A ver el programa. A tirarnos la rico. Hola público, ¿cómo están? Gracias por creer en mí siempre. Espero que se encuentre muy bien. José Gabriel, 60 segundos en el reloj. ¿Estás listo? Sí. Pronuncia ahora. Su palabra es aviso. Aviso. A-V-I-S-O. Aviso. Correcto. Ganso. Ganso. G-A-N-S-O. Ganso. Incorrecto. Lo correcto es G-A-N-S-O. Ganso. Bueno, José Gabriel, es quien deletreando con velocidad nos pasa eso. Vamos tan rápido porque obviamente vos sabés cómo deletrear ganso, pero tenemos más oportunidades en otros juegos, como en ¿cuál? ¿El letra a letra? Knockout. Knockout, en el cual podemos llegar a la final. Así que, toma tu asiento. Gracias, José Gabriel. Buen trabajo. Ahí tenemos la tabla todavía. Me estoy sintiendo un poco mal por mis compañeros, porque ellos están haciendo dos, una, cuatro palabras. Y creo que es mayormente por el estrés que tenemos. Caleb, es tu turno. Estudando en mí significa mucho para mí, porque hace un año mi realidad era completamente diferente. Mi mamá empezó con un dolor en el brazo que se le extendió hasta su pecho. Al final, determinaron que eran dos hernias en las cervicales. Le hicieron una operación y empezó en un proceso de recuperación. Y ahora es tan bonito para mí que mi mamá me esté apoyando, verla ahí en la gradería apoyándome. Muchas de las cosas que he hecho aquí se las dedico a ella. Estar aquí, en la final del Spelling Bee, para mí es algo increíble. Porque cuando yo sufría de bullying, por mi pelo largo, porque no jugaba a fútbol, a veces dudaba de mí mismo. Por eso, le digo a todos los niños que sufren bullying, que los molesten estar en su casa, en la escuela, donde sea, de que crean en sí mismos, porque van a llegar muy, muy lejos. Ahora que estoy en la gran final, quiero dedicarle este programa a toda la gente sencilla. Como ustedes ya saben, yo vengo de un pueblo bastante humilde llamado Valle Azul de San Ramón. Quiero decirle a toda la gente que viene de poblados pequeños, o de pueblos muy humildes, de que pueden llegar a hacer lo que quieran. Porque los sueños... ...de andar... ...el cruzal. Lo correcto es C-O-R-C-E-L, corcel. Corcel era con C. Vamos a ver cómo nos fue en la tabla de posiciones. De momento hicimos... Cuatro palabras. Estás en primer lugar. Acá nunca se sabe qué va a pasar en este hexágono, así que toma asiento. Buen trabajo. Bueno, hice cuatro palabras en el hexágono. La verdad es que este es el capítulo donde más feliz vengo. Y esas cuatro palabras no me van a arrebatar esta felicidad. Derecho. Mucha suerte. Renunciadora. Su palabra es broma. Broma. B-R-O-M-A. Broma. Correcto. Bulbo. Bulbo. V-O-L-V-O. Bulbo. Incorrecto. Lo correcto es B-U-L-B-O. Bulbo. Bulbo. Bombillo. Bueno, vamos a pasar al letra letra knockout. En estos momentos me siento bastante ansioso porque en la casa practiqué bastante para el hexágono. Y mi promedio rondaba las 10 a 12 palabras. Por el momento el hexágono nos ha retado a todos. Derek, toma asiento. Buen trabajo. Nos vemos en el letra letra knockout. Me cae mal el hexágono. Me cae mal. Así nos despedimos. Sí, ¿verdad? ¿Verdad? Así, ¿verdad? Cae muy mal. María Laura Pacheco, ¿estás lista para enfrentarte por último a ese hexágono? Fue de una vez los 60 segundos con María Laura, pronunciadora a derecha. Su palabra es feliz. Feliz. F-E-L-I-Z. Feliz. Correcto. Limbo. Limbo. L-I-M-B-O. Limbo. Correcto. Onzas. Onzas. O-N-Z-A-S. Onzas. Correcto. Sucio. Sucio. S-U-C-I-O. Sucio. Correcto. Tetera. Tetera. T-E-T-E-R-A. Tetera. Correcto. Ociosa. Ociosa. O-S-C-I-O-S-A. Ociosa. Incorrecto. Lo correcto es O-C-I-O-S-A. Ociosa. Ociosa era solo con C. Igual hiciste una buena cantidad de segundos. Casi llegamos a la mitad del tiempo. ¿Cuántas palabras hicimos María Laura? Vamos a verlo. Como seis o siete. Seis o siete como cinco más bien. El hexágono hizo como que muchas trampas. Pero igual muy buen trabajo. Así no te despedimos de una vez. Digámosle adiós. No, ni me despido. Ni me despido. Adiós. Me sentí un poco triste porque hice muy pocas palabras y yo esperaba completar el hexágono. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Cristina. Es tu turno de entrar al hexágono. Y yo, ahí está Cris, tu mejor amiga. Cruzando dedos para que todo salga bien. Cris, una de las concursantes de menor edad que tenemos nosotros en estos doce finalistas, va a enfrentarse ahora al hexágono por última vez. Mucha suerte, Cris. Bien concentrada. Y a Dele Tria. Su palabra es calvo. Cargo. Calvo. Calvo. C-A-L-V-O. Calvo. Correcto. Humor. Humor. H-U-M-O-R. Humor. Correcto. Mismo. Mismo. M-I-S-M-O. Mismo. Correcto. Sello. S-E-L-L-O. Sello. Correcto. Valles. Valles. V-A-L-L-E-S. Valles. Correcto. Avales. 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 A-V-A-L-E-S. Avales. Correcto. Orilla. Orilla. O-R-I-L-L-A. Orilla. Correcto. Contar. Contar. C-O-N-T-A-R. Contar. Correcto. Decorar. Decorar. D-E-C-O-R-A-R. Decorar. Correcto. Fiables. Fiables. F-I-A-B-L-E-S. Fiables. Correcto. Glucosa. Glucosa. G-L-U-C-O-S-A. Glucosa. Correcto. Vigilar. Vigilar. V-I-G-I-L-A-R. Vigilar. Correcto. Perezoso. Tiempo. ¿Qué guachs? Porque soy la primera en completar el hexágono. Guau. Guau. Cris. Cris. Como Javier en el salto programa. El nuevo baile. El nuevo baile. Como que ya somos amiguitos con el hexágono. Subia de nivel. Subia de nivel. El que nunca me va a gustar es el duelo de palabras. Bueno. Pero el hexágono hoy lo pudiste superar bien. Vamos a ver cuántas palabras hizo Cristina en Deletriando con Velocidad. El último de su pasada. 12 palabras. Lo cual la coloca en primer lugar. Cris. Bueno. Estoy viendo a mis compañeros deletriar. Y me da un poquitito de inseguridad. Felicidades. Puedes tomar asiento. Cuando veo a Cristina que llegó a esta final. Me enorgullece tanto. La amo tanto. Porque los hijos es eso. Ellos trascienden. Van más allá de nosotros los papás. Lo voy a extrañar. Ya son amigos. Ahora sí. Muy bien. Todo va a ser, Cristina. Buen trabajo. Ya llevamos la mitad de los participantes enfrentados al hexágono. Nos falta la otra mitad. Iniciamos con Oliver. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!